Ah, esta Navidad, esta Navidad se siente diferente de la del año pasado, aunque en el 2021 hemos vivido momentos difíciles, y si bien esos momentos han sido distintos para cada uno de nosotros, todos hemos tenido que enfrentarlos y tratar de salir adelante. A pesar de todo eso, este año también nos ha traído nuevas oportunidades, y nos permite ver el próximo año con esperanza. En esta época nos reunimos con nuestra familia y amigos, pasamos tiempo de calidad y amor, que nos ayuda a recargar energía para seguir el camino. Aprovechemos para compartir las bendiciones que Dios nos ha dado con nuestros seres queridos y con quienes nos necesitan, cada quien puede hacerlo dentro de sus posibilidades, seamos agradecidos y empecemos un año nuevo dando lo mejor de nosotros. El 2022 está a punto de llegar, y nuestro corazón lo recibe con la esperanza de que desde el primer día usamos nuestro potencial para cumplir nuestras metas. Feliz Navidad y Tróspero Año Nuevo, les deseamos Gaby, Laila y yo. Feliz Navidad.